Una tormenta se desató fuera de una casa. En su interior, una anciana tenía a un bebé en su rodilla. El niño reía mientras la señora hacía muecas graciosas. Un tiempo después, la anciana decidió tomar un descanso, por lo que se levantó y llevó al bebé a su cuarto. Cuando fue a colocar al niño en la cuna, una fuerte ráfaga de viento sopló a través de la habitación. Dejó al bebé en el suelo, corrió hacia la ventana y la cerró. El dormitorio seguía frío por el viento, pero ella tenía lo justo para arreglar eso. Se movió hacia un pequeño armario y abrió su puerta. La anciana se esforzó por alcanzar el estante superior y tanteó un poco. Al final, bajó una manta de color azul y celeste con animales de colores impresos en ella. Le dio una buena sacudida antes de caminar de regreso a la cuna. Al llegar a ella, se inclinó y envolvió al niño antes de darle un beso en la frente. La viejecita apagó la luz y salió de la habitación dejando la puerta entreabierta. Ella regresó al sofá y se dejó caer en él. Sin embargo, casi tan pronto como lo hizo, el bebé comenzó a llorar. Con un suspiro, se volvió a levantar y fue al cuarto. Al entrar, se dio cuenta de que el niño se había quitado la manta. En pocos segundos, la agarró y envolvió al bebé en ella. Después salió de la alcoba y cerró silenciosamente la puerta, dejándola entreabierta unos centímetros. Sin embargo, en el momento en el que se da la vuelta para volver al sofá, el llanto empezó de nuevo. Algo molesta, abrió la puerta y regresó a la habitación. Una vez más, vio cómo el pequeño se había sacado la manta. Entonces, levantó al bebé de la cuna y lo meció en sus brazos hasta que dejó de llorar. Luego, lo dejó en la cuna, le quitó la manta y salió de la habitación. Cerró la puerta y esta vez, el niño permanece en silencio. La anciana volvió a sentarse en el sofá y comenzó a bostezar. El viento en el exterior se levantó y aulló con fuerza. De repente, la mujer se estremeció. Ella miró a su lado y vio la manta del bebé. La tomó y examinó su lindo estampado de animales, recordando cuando su propio hijo era un bebé envuelto en él. Sonrió ante el pensamiento feliz y se echó la manta sobre los hombros. Se recostó en el sofá y descubrió que sus ojos se volvían muy pesados. Un rato más tarde, los padres del bebé volvieron a la casa. Cuando entraron a la cocina, gritaron con todas sus fuerzas. Habían visto que la anciana estaba boca abajo en el suelo sobre un gran charco de sangre. Y eso no es todo, ya que trozos de carne habían sido arrancados de los hombros y de la parte superior de su espalda. Mientras el hombre corría hacia la anciana, tratando de hacer todo lo posible para ayudarla, la mujer fue al dormitorio para encontrar al bebé durmiendo plácidamente en su cuna. La dama levantó al niño y regresó a la sala de estar para ver a su marido arrodillado junto a su madre muerta. Tanto el esposo como su mujer estaban tan conmocionados por lo que habían encontrado que ninguno de los dos se dio cuenta de la manta del bebé que yacía en el sofá. Y tampoco notaron que una boca cruel y cubierta de sangre se estaba moviendo lentamente en ella. El matrimonio no supo que eso era el SCP-799, el cual es conocido como la manta carnívora. Se trata de una criatura que puede variar en forma, tamaño y apariencia, pero como el nombre lo indica, siempre toma la forma de una manta. Se desconoce el material exacto del que está hecha la anomalía, pero parece ser una fibra muy suave que en muchos aspectos se asemeja a una mezcla de lana merino de alta calidad. El peso de SCP-799 varía entre el medio y los 6 kilogramos, aunque se han encontrado ejemplos en casi todos los colores imaginables. Parece preferir los tonos pasteles y con frecuencia tendrá patrones con representaciones estilizadas y amigables de varios animales. Tanto los colores pastel como los patrones infantiles son especialmente comunes en instancias de SCP-799. Si bien es sin duda un organismo vivo, existe cierto debate sobre si es un animal o alguna clase de colonia de hongos. Las instancias de SCP-799 tienen una locomoción limitada, permanecen inmóviles durante largos periodos de tiempo y requieren poca nutrición. La pequeña cantidad que necesitan parece provenir de las partículas orgánicas presentes en el polvo doméstico normal. La manta se alimenta a través de una serie de diminutas estructuras en forma de boca que se extiende por la superficie de la criatura. Además, esperan a que los nutrientes caigan en ellas. Las instancias de SCP-799 pueden sobrevivir durante bastante tiempo en este estado. El mejor ejemplo de esto es un espécimen que vivió durante varios años en un ático húmedo, subsistiendo solamente con las partículas orgánicas que bajaban de las vigas del techo. En caso de que una instancia de SCP-799 se vea obligada a pasar largos periodos de tiempo sin una fuente de nutrición, como cuando se coloca dentro de un armario cerrado o cajón, comenzará a sufrir ciertos cambios físicos, lo que hará que se metamorfosee hasta llegar a su forma depredadora. Estos cambios no se notan solo con una observación casual y consisten en la manta convirtiendo sus muchas bocas de alimentación en una sola mandíbula, la cual está forrada con múltiples filas de dientes extremadamente afilados. La criatura de la manta también desarrolla una nueva forma de tejido dentro de su estructura, similar a una tela. Este es parecido a un músculo y es capaz de contraerse y apretarse. Una vez que se complete su metamorfosis, la instancia de SCP-799 estará a la espera de un desprevenido que quiera cubrirse con ella. Después de que lo hagan, la manta esperará hasta que entren en estado de reposo. Una vez que la criatura ha detectado que su víctima está dormida, utilizará su músculo recién formado para agarrarse a ella y la mantendrá en su lugar mientras abre sus fauces llenas de dientes. A continuación, comenzará a morder a su presa confinada, arrancando varios kilogramos de carne, hueso y cualquier otro material orgánico que pueda, para luego tragarlo y convertirlo en una suspensión espesa que se propagará por su cuerpo casi de inmediato. Este proceso traumático y violento casi siempre lleva a la víctima a morir. 10 minutos después del ataque, la boca del SCP-799 habrá sido completamente reabsorbida, sin dejar signos de que sea algo más que una manta normal y cotidiana, aunque tras eso, pesará misteriosamente varios kilogramos más que antes. 40 minutos después del ataque, todo el sistema digestivo dentro del SCP-799 se habrá vuelto a su forma original, con el tracto digestivo único siendo cambiado una vez más a las numerosas bocas de filtración. Al parecer, cuando ha absorbido suficientes nutrientes y ha aumentado suficientemente su masa, comenzará a tomar una apariencia de colcha. Durante varias semanas, uno de los cuadrados de la colcha se hinchará y se deslizará fuera de la misma. Esta nueva instancia más pequeña se parecerá a un tapete o a una almohada, hasta que también comience a alimentarse. La nueva instancia será un clon perfecto de su padre, y eventualmente crecerá a un tamaño similar y comenzará su propio ciclo reproductivo. Se desconoce exactamente cuánto tiempo le toma a SCP-799 alcanzar la madurez completa, pero se cree que se reproduce una vez cada 50 años. Las instancias de SCP-799 son bastante frecuentes en todo el planeta, y la fundación SCP actualmente tiene cientos de ejemplares en contención. Desafortunadamente, se desconoce cuántos todavía existen en la naturaleza, ya que es muy difícil identificar instancias solamente con pruebas genéticas. En el caso de que se encuentren instancias, éstas deben ser destruidas de inmediato, ya que la fundación tiene una gran población contenida y, además, representan demasiados peligros para los humanos en general. SCP-799 ha sido clasificado como Euclid, y cada instancia se mantiene en su propia celda de biocontención separada. El polvo se recolecta regularmente de los dormitorios del personal de clase D en el sitio y se rocía las mantas regularmente para mantenerlas en su estado de alimentación por filtración. Si aparece algún objeto pequeño de tela en sus celdas de contención, debe ser retirado inmediatamente y contenido por separado antes de que se genere una situación desastrosa.